En degrada y de colores va la vida, va señores Siempre comienza enrosado pero se va degradando Hasta dar un negro intenso que nos llega al intelecto Y que al pasar de los años descubrimos que está muerto De mil matices, de grises nos hacemos cicatrices Y hasta en el tiempo de sexo, deliramos, nos cansamos Y cuando ya nos dormimos, con gran dolor descubrimos Soñar nuestro sabe tontos, ocho horas más perdimos En blanco y negro quedamos, claro, oscuro, desperfecto Las líneas no se definen, ni las ganas son pretexto Y si de culpa se trata, nadie es guardián de su sexo Jugamos a hacer la vida y perdimos el momento Oh 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 Y si de culpa se trata Nadie es guardián de su sexo Jugamos a hacer la herida Y perdimos el encuentro Nadie es guardián de su sexo Y perdimos el encuentro